Las calles de Waldorf, ahora libres de felinos. Todas las aventuras al aire libre están prohibidas para Mimi y Fluffy. Él no entiende, pobrecito, pero se acabaron las salidas. En este pequeño pueblo de la región de Baden-Mutenberg, los dueños de gatos como Regine y Martina deben confinar a sus animales por segundo año consecutivo. Es para intentar salvar a la alondra crestada, una pequeña ave al borde de la extinción en la región. La vida ya no es normal con este encierro. Vivimos con el miedo constante de ver al gato salir corriendo porque no acepta que lo traigan de vuelta. Y sabemos que no es bueno que esté todo el tiempo encerrado en casa. La idea de otro encierro como el año pasado es insoportable. Tengo nudos en el estómago y no he dormido mucho estos últimos días. Es un encarcelamiento incomprensible para los gatos. Estos felinos están orgullosos de merodear como y cuando quieren. Pero la alondra crestada vive y anida en el suelo, por lo que es particularmente vulnerable. Las construcciones también han reducido su hábitat natural. Una cerca eléctrica rodea los campos donde se vieron las dos últimas parejas. Las medidas de conservación, ordenadas por la Oficina Regional de Protección de la Naturaleza, no son precisamente populares. Por supuesto, creemos que la alondra crestada continúe poblando nuestra región y nuestro pueblo está haciendo todo lo posible, pero un paso tan drástico inevitablemente crea disidencia. El primer encierro salvó a ocho polluelos, según las autoridades regionales. Razón de más para continuar hasta 2025, a pesar de las quejas de los dueños de gatos que están presentando múltiples demandas. Tuvimos que tomar una decisión, una decisión entre el bienestar animal de los gatos y la conservación de la especie de alondra crestada. Y la decisión se toma a favor de la conservación de la especie. El confinamiento de gatos en Waldorf se prolongará hasta finales de agosto. Los infractores se enfrentan a multas que van desde 500 a 50 mil euros por gatos atrapados en el acto.